Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Paulo de la Ciencia de Paulo y hoy vamos a hacer una fórmula muy especial. Vamos a hacer un gel nutritivo para el cabello. ¿Cómo está el gel nutritivo para el cabello? Es muy conveniente para este tipo de geles. Brinda una muy buena estabilidad y sobre todo buenas propiedades para el cabello. Así que aquí te dejo la receta. Vamos a iniciar este gel pesando el carbocimetil celulosa. Esta es una goma que va a permitir generar el gel y vamos a incluir la glicerina líquida y también le voy a incluir ahí mismo el pantenol que ya lo tengo en forma disuelta. Vamos a mezclar generando una especie de gel espeso. La idea es integrar el CMC o carbocimetil celulosa en la glicerina y pantenol. Una vez que tenemos ya disuelto después de unas cuantas mezclas vamos a pesar aparte la parte acuosa. Estoy usando agua destilada solamente y ahí le vamos a ir incluyendo el fitocolágeno. También le voy a incluir la fitokeratina que es muy conveniente para el cabello, tiene muy buenas propiedades y también le voy a incluir la proteína de trigo. Podrías usar alguna otra proteína de tu preferencia. Voy a incluir también el conservante cosmético en la parte acuosa para luego generar el gel. Le voy a añadir también una fragancia cosmética. Puedes usar la de tu preferencia o aceite esencial. Vamos a mezclar toda la parte acuosa de manera simple para luego integrar y generar el gel. Vamos a mezclar con la mezcla anterior del CMC y la glicerina y pantenol como pueden ver en vídeo y solamente vamos a mezclar generando unos movimientos constantes para lograr el gel. Esta es la textura que debería quedar. Como ves no queda ningún grumo. Queda totalmente transparente y es un gel bastante estable. Vamos a medir el pH. La idea es que esté en 5.5 o por debajo de 7 así que lo voy a dejar allí. Esta es la textura que queda finalmente. Este es un gel muy nutritivo con muchas propiedades como la fitokeratina, el fitocolágeno que van a aportar brillo, van a aportar fuerza al cabello. Van a reparar también las puntas. Es la verdad una maravilla y aquí ya vamos a ir poniéndolo en un envase adecuado. Yo estoy usando este envase tipo crema donde lo voy a poder usar. Como has podido ver es muy fácil de hacer. Es solamente lograr el gel y en la parte acuosa agregar todos los insumos. Esto lo hago porque una vez logrado el gel a veces no se logra integrar el tema de los conservantes, etcétera o todos los insumos adicionales que hemos agregado por un tema de mezcla. A no ser que tengamos que batir y al batir se generan muchas burbujas. Entonces es por eso que en la fase acuosa yo he agregado todo el tema de la fitokeratina, el pantenol, en fin, todo lo que como han visto en el paso a paso y hemos creado el gel de una manera bastante sencilla y rápida. Y bueno, aquí está el gel. Esta es la textura, es bastante estable, como cualquier gel. No se chorrea, no se cae, no se desliza fácilmente y es muy conveniente para este tipo de preparaciones. La idea de este gel es nutrir el cabello mediante las fitokeratinas, el colágeno, las proteínas que hemos agregado para que tenga... Es como si fuera un acondicionador en gel, algo así. Sirve, realmente es un multiuso, podríamos usarlo como tratamiento, como una crema de peinar, como un gel para peinar, pero su eje principal es que va a nutrir el cabello y va a fortalecer todo el cabello por las propiedades, como mencioné, de la fitokeratina, el pantenol, el fitocolágeno y las proteínas que hemos agregado, ¿no? Insumos que todo cabello necesita para tener un cabello manejable, saludable y la verdad que la textura es genial. Lo voy a probar ahora. Aquí tengo el gel, ¿ok? Como pueden ver no se cae, es un gel bastante estable. ¿Podrían usar goma Santana? Sí, siempre me van a preguntar por ahí si pueden usar goma Santana. Sí lo pueden usar, sin embargo la goma Santana siento que es muy pegajosa. A concentraciones, bueno, hemos usado un 3%, entonces a esas concentraciones la verdad que la goma Santana es muy muy pegajosa. Sin embargo, este CMC es bastante bueno y conveniente, ¿no? No brinda esa sensación de pegado en el cabello, ¿no? Entonces es bastante bastante conveniente. La verdad que sirve como si fuera una crema de peinar, como mencioné, como si fuera un tratamiento, lo puedes usar diario, en fin. La verdad que es un multiusos. Podríamos usarlo de muchas maneras, antes del baño, después del baño, en cabello seco, en cabello mojado. La verdad, como prefieras. La idea es nutrir el cabello. Sirve también para definir rizos, algo que me han pedido bastante. Y este gel sirve para ello por su alto contenido en vitaminas, como es la vitamina B5. Su alto contenido en queratinas, glicerina, que es un humectante natural. Y el CMC, que es, bueno, el carbosimetil celulosa, que sus propiedades también son bastante, bastante beneficiosas. He usado una fragancia cosmética, ¿ok? No me maten, pero podrían usar ustedes tranquilamente un aceite esencial. La verdad que, como es un gel, yo preferí usar una fragancia, pues, que tenía ahí, pero podrían usar algún tipo de aceite esencial o la fragancia de su preferencia. Vendría para dar un tema de aroma o fragancia, pues, en el cabello, ¿no? Algo que también es muy buscado y muy conveniente. Espero que te haya gustado el video de esta semana, de este gel nutritivo para el cabello. Y bueno, ya nos vemos en un próximo video. Chao. No te olvides suscribirte al canal y seguirme en todas mis plataformas. Me encuentras en cualquiera de ellas como La Esencia de Paula. Así que, chao. Chau.